Así es, aquí estamos en Llerabuena, a mis espaldas, la esquina donde se produjo ayer un choque entre una camioneta que era conducida por Mercedes Leal, la vicerectora de la UNT, como vos decías Gaby, esta es la calle de la Madrid que desemboca en camino del Perú. Ella venía, según hablamos con el doctor Ferrari, su abogado, que en este momento la está patrocinando, en dirección oeste-este. Una vez que llegó a la esquina, se encontró con la moto que venía por Alfredo Guzmán y en circunstancias que se desconocen y se están investigando, en una causa que hasta ayer al menos estaba caraturada como homicidio culposo, se produce un choque entre una camioneta que es la que venía de Mercedes Leal y esta moto donde venía conduciendo una mujer, Brenda Carrasano, de 28 años, que lamentablemente falleció ayer a la tarde acá en Llerabuena tras haber sufrido el impacto del siniestro vial. Estamos observando la zona en donde nos dicen que hay cámaras de seguridad de la Municipalidad de Llerabuena que seguramente van a permitir ahondar más en la investigación. Lo que nos contaron desde el sector de abogados, digamos, de Mercedes Leal, de la vicerectora de la UNT, es que ella, después de sucedido el siniestro, se quedó, llamó a la ambulancia, o sea, llamó al servicio del 107 y que en todo momento se ha prestado para la investigación a través de las pericias toxicológicas y que a primera hora de hoy se presentó un escrito en el Ministerio Público Fiscal poniéndose a disposición de la investigación y están en contacto también con el abogados de la familia para brindarles contención. Hasta ayer a la noche estuvo demorada en la comisaría, hasta que se le hagan los exámenes de rigor y están esperando que la causa sea remitida por el Ministerio Público Fiscal porque al parecer todavía está pendiente de enviarse la carpeta clínica policial con pericias. Así que vamos a recapitular. Mercedes Leal venía en su camioneta ayer a las 4 y media de la tarde, llegó una comunicación en 911 informando el hecho en donde se produce un choque en esta esquina que al parecer es caótica respecto al tránsito porque no hay semáforos y vemos que circulan vehículos en todos los sentidos. Es decir, vienen por el camino de Perú circulando de norte a sur y viceversa también, también lo hacen por la calle La Madrid circulando de oeste a este y también está esta calle diagonal que sería la Alfredo Guzmán, o sea, hacia la derecha también existe la posibilidad de circular. Por lo tanto, veremos qué es lo que dice la investigación judicial, pero obviamente que hay conmoción en la familia de esta joven que lamentablemente perdió la vida y por parte de la vicerectora de la UNT que aguarda las medidas judiciales para ver cómo se resuelve esta investigación. Bueno, gracias, gracias Matías, es un hecho tremendo por donde se lo mire porque involucra, es un accidente, pero murió una joven y además involucra a una funcionaria pública que es la vice nacional, que es la vicerectora de la Universidad Nacional de Tucumán. Por supuesto, más allá de nuevo, fue un accidente, investigará y la justicia, cómo viene la situación. Ahí veíamos, hay cámaras de seguridad, me imagino que hay videos y que deberían estar los videos. Estaba la justicia en eso, ¿no? Sí, supuestamente están los videos de qué pasó y cómo fue y qué sucedió y en qué contexto y si habrá habido o no imprudencia de alguna de las partes involucradas en el accidente. Todo eso se podrá saber según lo que diga la justicia, pero no deja de ser tremendo, Gaby, como decimos desde los puntos de vista que lo veas. Lamentablemente lo principal es porque falleció una persona y también porque involucra a una funcionaria pública. Exacto. Que no es menor, vicelectora de la Universidad Nacional de Tucumán, nada más y nada menos. Sí. Bueno, Inda, hacemos un punto, llegamos al final, punto final en este caso.